La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Todo el equipo de Lara TV se vino a la capital, donde los comuneros y las comuneras celebramos los 15 años de la nueva patria, la creación de la constitución bolivariana, el poder popular en resistencia, activo, consolidando, creando, liderando juntos y juntas, porque así es una panza. Lo dijo Chávez. Comuna o nada. Aquí estamos Chávez. En el pie, unidad, lucha, batalla y victoria. Viva Venezuela. Viva el poder popular, comuna o nada. Veamos todo lo que sucederá. Primero por la constitución. O sea, el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, nos pregunta a nosotros que si estábamos de acuerdo y nos dio los puntos de la constitución, para hacer la constitución al pueblo, porque no fue que él tomó una decisión así, porque él entró a esta revolución. No. Él le preguntó, como estaba acostumbrado a preguntarle al pueblo, si estábamos de acuerdo o no estábamos de acuerdo. Nosotros al pueblo le contestamos la mayoría, que estábamos de acuerdo con todo lo de la constitución. Y de verdad nos hemos beneficiado, gracias a la constitución, primeramente, aprender a defender nuestros derechos. Y estuviéramos que los políticos utilizaran los recursos, pero el pueblo no contaría con ellos para su proyecto, y nos dio el derecho a que nosotros ejecutáramos los proyectos. Y eso que le agradezco a la constitución y a estos 15 años de revolución. Esta constitución es democrática y revolucionaria, y tenemos que conservarla, tenemos que ayudarla a avanzar. Hoy 15 años de esa niña que nació, 15 años de participación al pueblo, de protagonismo al pueblo, una soberanía que nunca fue tomada en cuenta, hoy 15 años más después, bueno, hoy somos del Poder Popular, una organizadamente en comuna. El Poder Popular es el que asuma los controles del Estado. No podemos seguir en esta situación de que las clases desposeídas, proletarias, marginales, simple sean una maquinaria para votos. Tenemos que ser el cuerpo que mueva el Estado y la Nación sobre la participación directa del Poder Popular hacia la transferencia del poder. Tú sembraste la semilla y hoy te entregamos la flor. ¿Cómo significa nosotros? Trabajar unido, ser responsables con todos los trabajos, en ámbito de trabajo, estar realizando tanto agrícola, pecuario, de artesanía, se ha hecho liceo, se ha hecho vivienda, ya se ha estado recuperando un poco la germinación de toda clase de semillas, semillas de caraota, cilantro, todo lo que sea planta, café, se sembra hortaliza, se siembra todo el ruglo de verdura y hortaliza. Por el negado de Chávez, a la producción, que él quería que esto se llevara. Y lo vamos a cumplir con toda cabalidad y como profesionales del campo, porque somos unos profesionales, que producimos y damos el alimento a todos los hermanos de este continente. Y así que nosotros queremos superar este enfrentamiento que tienen con los alimentos. Somos productores de alimentos y aquí lo vamos a cumplir más todavía, llevarlo más adelante para poder fabricar todo lo que producen esos escoálicos. Un hombre de pueblo, de a pie de calle, tu sentido de humor. Bueno, hasta ahorita estamos haciendo, ya estamos coordinando lo que es el plan siembra, estamos tratando de que los campesinos y agricultores empiecen a sembrar sus patios productivos para poder así apalancar la guerra económica que el presidente Maduro está enfrentando ahorita por estas personas que quieren que la revolución se engaiga. Pero no solo a esta época, aquí estamos los productores y los pescadores dispuestos a dar la vida para combatir esta guerra económica. que son leales, Hugo Chávez está vivo, no mueren sus ideales. Estamos en este proceso porque pensamos que es la única forma en que este país y que un pueblo que abrió los ojos, que Chávez le dio la oportunidad para que este pueblo asumiera ese poder. Aquí estamos. Aquí le estamos diciendo al imperio norteamericano que aquí está un pueblo bolivariano, revolucionario y chavista que da rodilla en pie para asumir las responsabilidades que nos tocan como hombres y mujeres de la patria de Bolívar. ¡Ven a la ciudad, la tierra, nosotros, ¡panea y nosotros! ¡Ya aquí más fuera! Nos hablaste del amor, adueñarnos de la ley. Al final de este reporte especial en la calle, en este caso, estuvimos en la capital, en Caracas, compartiendo con los comuneros y las comuneras, celebrando y conmoverando los 15 años del nacimiento de nuestra nueva constitución bolivariana creada e impulsada por el comandante Chávez, el Eterno. No queda más que agradecerle infinitamente al comandante y a todo el pueblo que cada día sigue de pie en resistencia, en unidad, lucha, batalla y victoria. Detrás de mí podemos escuchar al comandante Maduro de la mano de todo un pueblo, de todo un pueblo que sigue de pie defendiendo el legado del comandante Chávez. Y aquí seguimos, en las calles, reportando para ustedes Lara TV, el único canal original y serio del estado Lara. ¡Llévatelo! ¡Vámonos! ¡Y viva Chávez! Hace 15 años nuestro pueblo aprobó por primera vez en su historia republicana con su voto, con el 71% de los votos del pueblo esta extraordinaria y hermosa constitución bolivariana. La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Emma Aquí habla el pueblo.